Gracias por seguir en CNS Noticias. La Administración Municipal realizó el seguimiento al decreto que regula el trabajo de los carretilleros en el municipio. Bueno, hace algunos días se presentó una novedad donde nosotros realmente no entendimos por qué el gremio de los carretilleros realizó mediante una marcha obstaculizando el sector céntrico de la ciudad. Cuando la Administración Municipal lo primero es que ha sido una administración de puertas abiertas, de diálogo permanente, de concertación en todos los procesos de nuestra municipalidad. Y entonces, mediante las vías de hecho, queriendo reclamar unos presuntos derechos y un decreto que aún está en etapa de socialización, pues desafortunadamente bloquearon el sector céntrico de la ciudad casi toda una mañana, conculcando y afectando el derecho de la demás ciudadanía que no tiene por qué verse afectada bajo esta situación. Nosotros de manera inmediata dispusimos de una mesa de concertación donde hubo presencia no solamente del gremio de los carretilleros que están representados en Tuluá, sino ellos a su vez se tuvo el acompañamiento de personas que desde la capital del Valle del Cauca los están asesorando y también con el apoyo del Ministerio Público. Y entre otras cosas, pues hizo claridad acerca del decreto que el próximo mes de julio seguramente entra en vigencia y que ese decreto lo que establece es la protección específicamente de un sector emblemático de la ciudad, que es la calle Sarmiento. Y ese decreto va encaminado no solamente a recuperar de manera integral este sitio que hoy ya la ciudadanía goza de un mejor espacio, el comercio informal que fue reubicado en el Centro Comercial Bicentenario Plaza y el comercio formal que indudablemente hoy tiene una mejor presentación para poder comercializar sus productos, pero sobre todo el triunfo de la ciudadanía atoluña que ve en la decisión de la administración municipal una calle totalmente despejada y que sin duda alguna no solamente es para el disfrute de los propios, sino también de las personas que nos visitan regularmente. Y entonces el decreto que no afecta el mínimo vital, que no afecta el derecho al trabajo, solamente protege una zona que es el centro de la ciudad, que igualmente es un derecho constitucional que tienen los alcaldes de establecer algunas limitaciones sin afectar el derecho mayoritario al trabajo de estas personas. Y en eso hemos sido claros, el decreto se va a mantener en el centro de la ciudad, sobre todo cuando empiece ya a regir a partir del mes de julio. Nosotros destacamos la presencia de la personería municipal porque es garantista precisamente de cualquier derecho que no vaya a ser afectado por una decisión de la administración municipal, pero también entonces la administración avanza de manera significativa a través del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial en lo que tiene que ver con la caracterización, con la identificación, la nomenclatura de cada vehículo de tracción animal y también el enlucimiento de cada uno de ellos. Igualmente, la adquisición de un chip, de un microchip que virtualmente beneficia al propietario del ejemplar, porque va a saber su ubicación, su estado de salud y cualquier afectación que se pueda presentar. Nosotros hemos dicho que la administración municipal dispone de todo un equipo interdisciplinario para hacer la ubicación, pero que el microchip, que tiene un valor comercial de 15 o 20 mil pesos, está a cargo como tal del propietario del vehículo de tracción animal. Eso, indudablemente, ha generado una gran expectativa, porque nosotros hemos ratificado nuevamente todo el interés que tiene la administración municipal en ser una administración de puertas abiertas. Ahora, en el tema de la transformación que tienen que sufrir estos vehículos de tracción animal, nosotros hoy, como municipio, no estamos obligados como tal a hacerlo, ni tampoco realmente contamos con los recursos que ameritan, por lo menos lo que ellos dicen, una población que se beneficia de esta actividad, que son aproximadamente 500 familias, incluso más mencionan ellos. Hoy la administración municipal no cuenta con recursos propios para hacer esa modificación de tener un vehículo de tracción animal a otra clase de vehículos. Lo que se dijo desde el año anterior es que la administración municipal cuenta con un recurso hasta de un millón de pesos que permita coadyuvar precisamente a aquella persona que quiera salir de desarrollar esa actividad. Seguramente la administración mantiene ese mismo interés en poder, por lo menos, hasta cooperar. Pero no es una decisión propia de hacer la sustitución como tal, porque no estamos obligados. Lo que sí estamos obligados, y así lo establece la ley, es que no haya maltrato animal, que no exista, por ejemplo, desplazamientos sobre la calle Sarmiento, de esta clase de vehículos, y sobre todo que se pueda desarrollar una actividad que ellos la han venido desempeñando durante muchos años, que precisamente es levantar sus familias precisamente a través de esta actividad comercial. ¡Gracias!